La evaluación de la decimocuarta muestra cultural, en la cual los alumnos de una u otra forma han hecho una muy buena presentación. Tenemos el caso de los primeros, a mí me tocó personalmente evaluarlo, y todos lo han tratado de hacer muy bien. ¿Esto va con nota? Sí, sí, por supuesto. La nota que ellos se saquen va en toda la asignatura. De esta forma ellos se esfuerzan, en donde se han hablado tanto en la presentación personal, como en los contenidos que ellos han podido expresar de la mejor manera posible. ¿Esto está dentro de la magia curricular de trabajo que ustedes realizan? Sí, bueno, todos los años ellos son informados que en el mes de julio, ahora, antes de salir de vacaciones, ellos son evaluados. Y también tenemos la otra muestra que es la gastronómica también, que es el mes de septiembre. ¿También con evaluaciones? Todo con evaluaciones. ¿Qué les parece que se haga esta evaluación? Bueno, es algo que nos ayuda a todos a reunirnos como curso y, más que nada, aplicar los contenidos utilizados por, o sea, entregados por nuestros profesores. Llevarlos a lo que es la práctica y lo que es la disertación. Nada más que eso y, simplemente, nosotros abarcamos lo que es la tecnología más a futuro que se nos viene, en el tema del 5G, con el tema holográfico, muchas de las cosas que van a innovar a lo que es la juventud y al resto del mundo. ¿Qué les parece que se hagan este tipo de evaluaciones? Son muy importantes para saber cuánto hemos aprendido durante el año. ¿Nada más de la iglesia? No, tenemos buenas compañeras, los profesores son muy buenos, nos sentimos cómodos en general. ¿Cuál es el área de ustedes? ¿Inserción laboral? Bueno, porque aprendimos más y demostramos todo lo que hemos aprendido durante el año. ¿Qué les corresponde a usted como grupo? TIC, Telecomunicación. ¿Sí? Bien, porque es una forma más de... es una innovación y nos hace aprender más aún cosas que, en realidad, no sabíamos. Bueno, con esta evaluación estamos hablando de los diferentes tipos de redes sociales y la invasión, como se coloca en Twitter, Instagram y todos los anuncios molestos. Hacerlos más responsables, que igual es importante. Y en el tema relacionado con esto, igual encontramos importante que se hable el tema porque las empresas se aprovechan mucho de la publicidad para ofrecer sus productos y servicios. Con respecto a lo que ha sido esta muestra evaluativa del primer semestre, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ve? Me parece una excelente oportunidad para que los cursos se unan, se pongan de acuerdo, muestren una organización, respeto entre ellos también. Trata básicamente de expresión oral, donde cada uno hace su muestra con respecto a alguna asignatura y sobre el contenido que han visto en el semestre. El pequeño también era como muy... El pequeño también era como muy...